Bueno, como decía mi compañero Eduardo, yo me voy a centrar en todo lo relacionado con la frontera sur española y con la situación de los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, hay un tema del que ustedes siempre obvian y que creo que no debe ser por desconocimiento, sino que debe ser a propósito, y es un hecho que tiene que ver con las muertes en las fronteras. Recientemente hemos conocido el informe que ha sacado la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía y en este informe se recoge que el número de personas fallecidas en la frontera sur se ha duplicado en apenas dos años. Al menos 295 personas han muerto intentando llegar a nuestro país y este drama no es una casualidad, no es un hecho atmosférico, sino que se trata de una consecuencia directa de las políticas migratorias que ustedes están implantando en nuestras fronteras. Y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, que tiene que ver con que la imposibilidad de obtener un visado, de eso que ustedes llaman la migración regular, me gustaría que explicara qué entienden ustedes por migración regular, porque, como sabrá, conseguir un visado en los países africanos y en muchos otros países es prácticamente imposible, con lo cual, cerrando la vía legal de acceso a muchas personas, solo se les deja la vía irregular, que es en la que ponen en riesgo sus vidas. Y, bueno, hay otros mecanismos que también, aparte de los visados, son la regrupación familiar y, al estar cerrada completamente esa vía, pues están obligando a las personas migrantes a que tomen rutas cada vez más peligrosas. Como dicen siempre nuestras compañeras de CEAR, cada visado denegado es, además, una víctima potencial para las mafias, es un potencial cliente y, diría yo más, una persona que potencialmente puede morir en una ruta migratoria. No sé si conoce un libro que ha escrito el periodista Nicolás Castellanos, que habla sobre Adu, no sé si se acuerda de Adu. Adu es muy conocido en nuestro país porque es el niño de la maleta y el niño de la maleta tenía un padre en situación regular que ganaba 1.200 euros al mes, que ya había regrupado a su mujer y a su hija mediana y que, sin embargo, por no cumplir el requisito de 56 euros al día en términos de salario, le fue denegada la regrupación familiar de Adu y yo creo que se podría decir que quien metió a Adu en una maleta no fue su padre, sino que fue la política migratoria que ustedes ponen en marcha. Y el otro ejemplo que tenemos de que el cierre de fronteras genera muertes y mucho dolor en las fronteras es el acuerdo entre la UE y Turquía. Me imagino que usted no va a hablar únicamente de la frontera sur, sino que en un mundo, en la era de la movilidad global, tenemos que hablar de todas las fronteras en su conjunto. Y, una vez más, ustedes se vanaglorian de que han cesado o han disminuido mucho las llegadas a través de Grecia y, sin embargo, obvian que a través del Mediterráneo Central las muertes se han duplicado en el Mediterráneo Central en el año 2016 y lo han convertido en un récord histórico, en un triste récord histórico, que es convertirlo en el año más mortífero en el Mediterráneo. En lo que tiene que ver con la frontera sur, concretamente, ha hablado usted de los CETI y de las… Bueno, no ha hablado de los CETI, ha hablado de la situación en Ceuta y Melilla. Me gustaría que hablara de los CETI porque nosotros estamos recibiendo informaciones de los activistas y de los colectivos sociales que trabajan en Ceuta y en Melilla con noticias muy preocupantes, entre ellas que en esta figura que ustedes inventaron, que es la del rechazo en frontera, se están devolviendo a marruecos, a personas heridas o visiblemente enfermas, a menores de edad e incluso a personas que están pidiendo a gritos protección internacional. Me gustaría saber qué piensa usted del Gobierno y de la actual política del Gobierno de cierre de vías legales y seguras, si son conscientes de que esta política es la que está provocando muertes en las fronteras. Y me gustaría saber qué piensa también de esa figura ficticia del rechazo en frontera, que, bueno, no sé si usted es consciente de que incumple varios tratados internacionales de derechos humanos, como seguramente así dirá pronto el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Incumple, entre otros, el protocolo 4 del Convenio de Derechos Humanos, porque supone en muchos casos expulsiones colectivas. Me gustaría saber exactamente cuántas personas han sido rechazadas bajo esta figura desde la entrada en vigor de la disposición adicional, cuántas de estas personas eran menores, posibles solicitantes de asilo o eran personas heridas o estaban enfermas. Así que me gustaría que me contestara a esto y cuál es exactamente el protocolo que tiene la Guardia Civil en estas situaciones, quién ha elaborado dicho protocolo y, sobre todo, quién es el último responsable de que este protocolo se aplique. Me gustaría saber también si piensa usted, como su colega, el secretario de Estado para la Unión Europea, que las personas migrantes y las personas refugiadas se están tirando al mar, que es algo que nos parece inaudito. Y respecto al CETI, usted dice que se garantiza el derecho de asilo en Ceuta y en Melilla. Me gustaría saber cuántas personas africanas negras han pedido asilo en las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla. Le contestaré yo ninguna. No sé si usted piensa que es garantizar el derecho de asilo. Y cuál es el criterio que se está utilizando para que las personas que residen en el CETI sean desplazadas finalmente a la península, porque tenemos conocimiento de que se está restringiendo la libertad de movimiento a los solicitantes de asilo ya con tarjeta roja. Y le preguntaría a usted que tiene… Bueno, he oído distintas declaraciones de usted en esta Cámara, relacionando seguridad, terrorismo yihadista y migraciones, así en un totum revolutum. Y me gustaría saber si no cree usted que la mejor manera de asegurar quién viene y de saber quién viene no sería que la gente pueda venir de forma regular, con un visado a través de los aeropuertos y los barcos, de forma que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran comprobar quién está viniendo. Bueno, para terminar y no alargarme mucho, respecto a los centros de internamiento de extranjeros, termino ya. Quería saber qué están haciendo para cumplir con los distintos autos de los jueces de control. Decía la jueza de control del CIE de Algeciras y de su anexo tarifa que los centros tienen mamparas de cristal y hierro, rejas, letrinas, patrios claustrofóbicos, absoluta masificación, inexistencia de luz natural o habitaciones cerradas. Vaya terminando, por favor, porque ya llevamos 16 minutos y para aquí, para los 20 del Grupo Socialista, por favor, su compañero va a tener tiempo. Vale. Y luego me gustaría saber qué piensan ustedes de la propuesta del Grupo Ciudadanos, que ha propuesto la privatización de la gestión de los centros de internamiento de extranjeros. Si cree que esto va a ayudar a acabar con la impunidad y los malos tratos que se producen en los CIE. Y luego me gustaría saber qué piensa esta noticia de Bruselas, en la que dice que tenemos que agilizar la expulsión de personas en situación administrativa irregular, incluso si son menores de edad, y que tiene que aumentar el tiempo de detención en países como el nuestro, en los que la detención es de 60 días. Me gustaría saber si vamos a cumplir antes la cuota de refugiados o esta indicación de Bruselas. Gracias.